Siguiendo las mejores prácticas de Juan Vargas, presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, el gobierno federal legisla. Al igual que el protagonista de la ley de Herodes, el presidente López Obrador y sus cómplices redactan nuevas normas a punta de ocurrencias. Así, mientras el personaje interpretado por Damian Alcázar aprobaba la reelección ilimitada de su cargo, Jaime Bonilla ampliaba dos años la duración de su periodo como gobernador de Baja California. Pero los ejemplos no se agotan ahí. Mediante un memorándum, López ordenó a sus subalternos desobedecer las normas emanadas de la reforma educativa de 2013. Al ministro Arturo Saldívar le ampliaron dos años su periodo como presidente de la Suprema Corte y para ello bastó un artículo transitorio contenido en una ley secundaria. Paco Ignacio Taibo II incumplía los requisitos para acceder a la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, entidad a la que, por cierto, se ha encargado de meterse la doblada, lo cual no fue impedimento para reformar la Ley de Entidades Paraestatales a fin de que ocupara tal responsabilidad. Los casos de reformas con dedicatoria siguen. Ernestina Godoy incumplía los requisitos establecidos por la Constitución de Ciudad de México para ser fiscal de justicia de dicha entidad federativa. Pero no faltaba más. La mayoría morenista en el Congreso capitalino reformó dicho texto legal a fin de eliminar a Néstor Bosch. La nueva puntada tuvo lugar esta misma semana al ser publicado un acuerdo por el que se declaran todas las obras emprendidas por el gobierno federal como asuntos de seguridad nacional, lo que derivará en el incumplimiento de todas aquellas autorizaciones, permisos y estudios que cada caso amerite. Desde su más profunda ignorancia en temas legales, el presidente cree que con dicho acuerdo se va a limitar la posibilidad de que los ciudadanos se amparen cuando estimen que tales obras les causan un agravio. Creencia que no pasa de ser un pensamiento mágico, aunque hay que aceptarlo, sí habrá gravísimas afectaciones en el rubro de transparencia. El mencionado acuerdo, que no es más que un berrinche frente a la exhibida realizada por Carlos Loret al aeropuerto de Santa Lucía, obedece a tres razones. La prisa presidencial por ofrecer resultados, su autoritarismo y la carencia de un verdadero asesor jurídico en la presidencia, pues nadie en su sano juicio creerá que la actual consejera, la misma que falló en el tema del desafuero en 2005, es una jurista medianamente competente. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.